La Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutti-Hortícolas e Industrializados analizó en reunión las acciones que posibiliten el apoyo a la producción nacional. En la Comisión de Combate al Contrabando les recibimos a los productores frutti-hortícolas de todo el país, a las organizaciones que les nuclean, para escucharles sobre la situación que ellos están viviendo en cuanto a su producción, en cuanto a lo que va a ser la producción de este año, manifestaron muchos problemas que recogimos. Nosotros los anotamos en la Comisión sobre los cuales vamos a estar trabajando. Se acerca, por ejemplo, una sobreproducción del tomate, que tenemos que ver cómo solucionar, dónde van a colocar ellos para no tirar el tomate. Después ellos piden más asistencia a construcción de cámaras frigoríficas, por ejemplo, donde ellos pueden guardar su tomate y cuando haya falta sacar y vender. También piden mayor presupuesto para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que fue recortado este año, también fijamos una serie de reuniones futuras para no dejarnos a ellos desamparados de este poder del Estado. Bueno, entonces tenemos mucho trabajo y vamos a estar trabajando con ellos.